Hola mami Hola mami 拶ate el show. Movimiento slow. A la senvidiosa, bájale el telón. Dale p'atrás, falda preta. Baila tu manera de arriba a abajo hasta que ya no pueda más . ahora mami ahora mami remix ahora 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 mami ahora mami ahora mami remix ahora ahora mami Y ahora, que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas, de camino pa' la disco y terminamos en mi cama. Y ahora, que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas, de camino pa' la disco y terminamos en mi cama. Y ahora, mami. Y ahora, mami. Ya no, ya no, mixto. Y ahora, mami. 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 Remix. Y ahora, ahora. Y ahora, mami. 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 Remix. Y ahora, ahora. Y ahora, mami. Mueve tu cinturice con ese vibe en que me pone bien loquice Regálame una noche hasta la mañanice Sin darle cuenta a nadie es porque estamos solterices Ahora mami, róbate el show, movimiento slow A las envidiosas, bájale el telón Dale pa' atrás, falda preta Bila tu manera de arriba abajo hasta que ya no puedas más